¿Qué es la gracia de Cristo? Por eso le quiero recordar que nos mande sus testimonios. Recuérdese usted que hacemos todo el tiempo el ejercicio de la gratitud, el agradecerle a Dios por los milagros, señales, prodigios que hizo con usted el viernes pasado y también por supuesto el favor de Dios en su vida que me imagino que usted está comenzando ya a ejercitarlo y a cosechar los frutos. Bueno, tengo una serie de preguntas que se nos quedaron el viernes. Voy a comenzar con eso. Dice una, por ejemplo, ¿es igual ser lleno del Espíritu Santo a ser bautizado con el Espíritu Santo? Me parece que ya hablamos un poquito de esto. Sí, mire, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo somos llenos del Espíritu Santo y además, dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto de la llenura, yo le decía, es una cuestión nuestra. Necesitamos la comunión diaria con el Espíritu Santo. Necesitamos la relación con el Espíritu Santo, el reconocerle, el respetarle, el atenderle. Yo me recuerdo que el Dr. Cho escribió un libro que se llamaba, en inglés se llamaba El Espíritu Santo, My Senior Partner, mi socio mayor. En español le pusieron Mi Compañero, el Espíritu Santo. Un libro fantástico, maravilloso, que describía la relación del Dr. Cho con el Espíritu Santo, cómo aprendió, cómo fue lleno del Espíritu Santo. Pero dentro del libro él cuenta una historia, una historia muy linda. La esposa del Dr. Cho se llama Grace. Entonces dice que ellos se casaron, él estaba trabajando en la iglesia, haciendo trabajo evangelístico. No tiene usted idea de cómo trabajan los pastores en Corea. Y entonces dice que viajaba de lunes a viernes, regresaba a la casa el sábado, pasaba el domingo y ya se iba otra vez el lunes. Me recuerdo bien que cuenta la historia de que tenía un set, llegaba con una bolsa de ropa sucia, se llevaba una de ropa limpia y así cada semana. Pero la esposa comenzó a menguar porque se sintió abandonada, se sintió no querida. Y una vez el Dr. Cho cuenta que llegó su suegra, yo la conocí, se llamaba Yashil Choi. Allá lo pronuncian al revés, ¿verdad? Choi Yashil. Allá no se llama Yonggi Cho, sino Choi Yonggi, así es la costumbre allá. Entonces llegó la suegra y pidió hablarle y él se asustó que me quiere hablar. Y entonces le preguntó que si quería él a su esposa. Por supuesto que sí, la amo. Dice, bueno, pues entonces atiéndela. Una esposa no es una cosa, es una persona. Entonces él fue con la esposa y le pide perdón, yo estaba muy ocupado. Porque dice que el poco tiempo que pasaba en la casa, ella le hablaba, le quería contar algo. Y él decía, mira, disculpa, pero estoy preparando mi mensaje. Mira, perdona, pero estoy preparando un sermón. Entonces, o tengo que orar. Entonces no había comunión. Entonces la suegra le dice eso que yo les dije, ¿la quieres? Y le explicó, mira, una esposa no es una cosa, es una persona. Y la persona y la esposa necesita comunión, necesita comunicación, necesita relación, compromiso. Y él lo entendió. Entonces dice que le pidió perdón a su esposa y le dijo, mira, yo vengo a pasar el fin de semana, estoy a tu disposición. Entonces tú planea. Y ella planeó, me recuerdo perfectamente la historia, ella planeó una especie de picnic. Ir al parque y comer algo en el parque y estar juntos y hablar y platicar y comunicarse, etc. Dice que su matrimonio mejoró notablemente y él se dio cuenta de que Dios le había dado una lección. Pero no respecto a Grace, su esposa, eso ya estaba, sino que le dio una lección respecto al Espíritu Santo. Mire qué lindo ejemplo, qué linda ilustración nos da el Dr. Cho en ese libro, que por cierto es un libro maravilloso. Y está en castellano, me acuerdo que es de la editorial Betania. Entonces dice que él aprendió esto. Dijo, el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo necesita que yo le reconozca, que tenga relación, que tenga comunicación, que tenga comunión. Al fin, él es Dios, no yo. El Espíritu Santo manda en mi vida. Y me acuerdo yo que me dio mucha risa como lo tradujeron, porque dice que le dijo, bueno, entonces estoy a su disposición, jefe. Usted manda en mi vida y en el ministerio. Pero a partir de eso, el Dr. Cho habla de una cosa linda. Dice, entonces aprendí que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos enseña los dichos de Cristo. El Espíritu Santo y una gran lista de todas las acciones o actividades que la palabra de Dios dice acerca del Espíritu Santo. Entonces, mire, me acuerdo como que fuera ayer, él lo repetía, se lo oía él verbalmente y también lo dice el libro. Entonces yo cada vez que me dispongo a ir a predicar, le digo, Espíritu Santo, vamos, sé tú el que guía. Y cuando termina la prédica, estuviste fantástico, verdaderamente tocaste los corazones de las personas. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Es un ejemplo verdaderamente lindo de lo que le estoy hablando. Necesitamos cultivar la comunión, la relación con el Espíritu Santo. Hay otra pregunta acá que dice, ¿cómo reconozco la voz audible del Espíritu Santo? Mire, le garantizo que si Dios le habla audiblemente, usted lo va a reconocer. Se lo garantizo. Le voy a contar otra anécdota. Esto es del hermano Kenneth Copeland. Copeland contó una vez de que Dios le invitaron a ir a Jamaica y dice que él no quería ir a Jamaica. Y dijo, no, 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 gracias. Pero sentía en su corazón esa lucha de ir a Jamaica y dijo, no, 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 yo no quiero ir a Jamaica. Si el Señor quiere que yo vaya a Jamaica, que me lo diga con claridad. Y dice que se fue a dormir y a la mitad de la noche sonó el teléfono. Y él se despertó. Dijo, pero ¿quién llama a estas horas? Contestó y dice que una voz enorme que le dijo, ve, voy, 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 voy. Y al día siguiente arregló su viaje. Yo le garantizo que si el Espíritu Santo le habla audiblemente, usted va a saber que fue el Espíritu Santo. Pero hay una segunda pregunta ahí detrás. ¿Qué pasa con la voz del Espíritu Santo que no es audible? Bueno, mire, es una cuestión de práctica. Es una cuestión de práctica. Usted va a aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo, aunque sea un susurro. Y entre más comunión tenga usted con Dios y con el Espíritu Santo, más va a reconocerla. Le voy a dar una anécdota que a mí me parece una cosa extraordinaria y que la he vivido no sé cuántas veces y me imagino que todos ustedes. Vamos a un supermercado, vamos a una tienda, pero de preferencia algo que sea grande. Los supermercados o las tiendas que tienen muchos pasillos. Y un niño dice, mamá. Un niño llora y expresa mamá o grita. Y rápidamente una señora sabe perfectamente que es su hijo y lo busca y lo encuentra. ¿Cómo supo esa señora que no era el niño de alguien más? Bueno, es natural y lógico, ¿no? La señora conoce la voz de su hijo. Esa es la contestación. Vamos a conocer la voz del Espíritu Santo y a partir de ahí ya está. Ya sabemos que Él es. Esto me lleva a otra pregunta. Un hermano me preguntó ayer, me parece que fue ayer por la tarde, noche. Bueno, yo leí los comentarios a esa hora, no sé a qué hora lo puso. Pero me preguntaba una pregunta interesante, hacía un comentario más que pregunta. Interesante. Me parece que el hermano se llama Emanuel. Por cierto, lo saludo en el nombre del Señor. Y entonces decía, pero ¿qué pasa con los sueños y visiones? Si se cumple mi sueño, entonces vendrá la prosperidad. Y eso no es malo. Entonces, no caemos en la predicación selectiva. Creo que estamos confundiéndolo todo. Mire, yo hablo de los sueños y visiones y la palabra profética como el lenguaje del Espíritu Santo. Esos sueños pueden ser sueños de cualquier naturaleza. A ver, pongamos ejemplos. Un soltero, su sueño puede ser casarse. A ver, un pastor, su sueño puede ser construir un templo. O un hermano que recibió el llamado de Dios, su sueño puede ser construir un ministerio. O a lo mejor también un empresario tiene el sueño de poner una fábrica. Es decir, los sueños no son solamente comerciales y no necesariamente conducen exclusivamente a la prosperidad. Un matrimonio maravilloso no tiene que ver con la prosperidad económica, pero es un sueño fantástico. O el tener una familia, o el poder ir a la universidad. Es decir, sueños y visiones hay tantos como personas y situaciones aéreo en el mundo. Cuando yo me refiero que el Espíritu Santo nos inspira un sueño, yo tengo mi propia norma, pero eso no es bíblico. Esa es una idea mía. Si le da la gloria a Dios, si le bendice a usted y bendice a los demás, yo no me pondría a discutir si es o no de Dios. Pero esas son ideas mías. ¿Por qué? Porque es para bendición. En mi caso he tenido muchos sueños. El sueño de tener una estación de radio, el sueño de tener un colegio para los niños, el sueño de tener una universidad para educar a la gente con los principios cristianos. Es decir, son muchos sueños que no necesariamente son exclusivamente personales. Ojo, que también he tenido mis sueños, visiones y ambiciones absolutamente personales. Y en mi caso particular, profesionales a veces y comerciales la mayoría de las veces. Es una manera de vivir. El lenguaje del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo, es el estilo de vida cristiano. Mire, como decía T.L. Osborne, a veces confundimos las cosas. T.L. solía decir, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Estilo de vida al estilo de Cristo. Ser imitadores de él, dice Pablo, el apóstol. Pero bueno, sigamos con las preguntas, porque hay más preguntas aquí interesantes. Déjeme tratar de contestarle, porque me parecería que sería una desatención de mi parte, o una falta de cortesía de mi parte, que usted se haya esforzado, nos lo haya mandado, y que nosotros no le contestemos. En primer lugar, le pido perdón. Tuvimos que desplazarnos del exterior al interior por un ruido acá en la vecindad, así que disculpe, pero aquí estamos de vuelta. Freddy y Anabella nos hicieron preguntas relativas a la manifestación del Espíritu Santo, el bautismo. Entonces, Freddy nos pregunta de que si es lo mismo, perdón, dice así, ¿la manifestación del Espíritu Santo son las lenguas angelicales o pueden también ser lenguas humanas? Bueno, resulta evidente que ambas manifestaciones se dan. Fíjese usted que dice en el libro de Hechos, capítulo número 2, que cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, en Jerusalén había judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Bartos, Medas, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Sirene. O sea, que los oían hablar en sus propios idiomas. La manifestación en idiomas, como nos hace la pregunta Freddy, en idiomas o lenguas humanas. Cecilia y yo tuvimos una experiencia, ella me lo recordó recientemente. Nosotros fuimos a predicar. No estoy seguro si fue en Chimaltenango o fue... Me parece a mí que fue en Chimaltenango donde pasó esto. No estoy 100% seguro. Pero fuimos y nos hicimos acompañar de unos misioneros estadounidenses que obviamente hablaban inglés. Y entonces fuimos a una aldea y predicamos el evangelio y oramos por los enfermos. Y yo no sé si hicimos un servicio, no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que una niña, pero niñita pequeña, comenzó a alabar a Dios y comenzó a hablar en perfecto inglés. Y lo que hablaba en inglés eran alabanzas y adoración y gracias y gratitud al Señor. Entonces los americanos se asustaron, nosotros también, cuando todo terminó, le preguntamos a la niña si sabía que había hablado, dijo que no tenía la menor idea. O sea, el Espíritu le dio a hablar en inglés. Me recuerdo también antes de que existiera la iglesia del Shaddai, teníamos un grupo misionero que se llamaba Ami. Y una tarde, el Espíritu Santo se manifestó, alguien comenzó a hablar en lenguas y una amiga de mi hermana, que por cierto ya está con el Señor, esta amiga de mi hermana nos dijo que había estudiado lenguas antiguas y que eso era sánscrito, que ella lo reconocía. Maravilloso, ¿no? Bueno, por el otro lado también están las lenguas angelicales. Así que la manifestación del Espíritu, como le dice la palabra, es según él quiere. Bueno, ahora, la pregunta de Anabela tiene que ver con el bautismo. Dice, hay un bautismo en el Espíritu Santo, hay un bautismo en el cuerpo de Cristo y hay un bautismo en agua. Bueno, en realidad hay más. En realidad hay más. Comencemos por el bautismo en el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice que el Señor nos bautiza en su cuerpo. Quiere decir que pasamos a formar parte de su cuerpo. ¿Se acuerda que ha insistido en que bautismo quiere decir inmerso, sumergido? Es decir, totalmente inmerso. ¿Se acuerda de la palabra bapto, del hecho este del tinte para la tela, para la lana, para el hilo, para el lino, etcétera? Bueno, entonces, Dios nos ingresa, nos hace ingresar, nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo en el momento que nacemos de nuevo. Bueno, ese es el bautismo en el cuerpo de Cristo. El bautismo en agua es muy fácil, me imagino que usted lo sabe, a pesar de que existe esa gran polémica, si el bautismo es por inmersión o el bautismo es por aspersión, nosotros vemos a Jesús realmente siendo inmerso en el agua. Y la palabra bautismo quiere decir eso, inmerso. O sea, para mí es el bautismo por inmersión, pero está bien. Luego, el bautismo del Espíritu Santo, claro, recibimos al Espíritu Santo, viene a nosotros, nos llena, y la manifestación es doble. La número uno, la manifestación es recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y la otra manifestación es la glosolalia, el hablar en lenguas. Es una manifestación, mire, alguien lo puso de esta manera, que sospecho que fue la hermana Marlene Hickey, fue una hermana que decía, es como un Alcacelcer, estás tan lleno que empieza a burbujear y a burbujear la efervescencia del gozo de tener el Espíritu adentro. ¿Cómo salen? En la forma de otro idioma, de otras lenguas. Yo voy a contarle una experiencia. Yo estaba en el Liceo Javier e íbamos a hacer nuestra primera comunión. Esto es el 28 de mayo de 1964. Quiere decir que la preparación para la primera comunión debe haber sido febrero, marzo, abril, para llegar a mayo a la primera comunión. Entonces, yo tenía siete años de edad. Y recuerdo bien que el día ese que nos estamos preparando, que es una cosa tan especial dentro del catolicismo, pero que es de respetar, es como similar al día que usted toma la Santa Cena por primera vez. Es una cosa maravillosa. Entonces, yo recuerdo que yo tuve una visión y vi al Señor Jesús que se venía para donde yo estaba y la reacción o la consecuencia fue un momento de adoración y comencé a hablar en otras lenguas. Si usted le pregunta a alguno de mis compañeros de colegio, todavía se acuerdan que me pasaban al pizarrón para que yo hablara en esa jerigónza de Harold. Así decían, porque yo hablaba y hablaba y hablaba en lenguas. Bueno, pasaron los años, me olvidé. Cuando yo recibí a Cristo, yo recibí a Jesús el primero de diciembre del año 79. Y fui bautizado en agua el 8 de diciembre del 79. Y bautizado en el Espíritu Santo el 15 de diciembre, tres sábados seguidos. Y cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, ese sábado en la mañana, en una reunión de los hombres de negocios del Evangelio completo que se celebraba en un motel plaza que hay aquí en Guatemala, en la zona 4. Ahí hay un salón arriba y ahí eran las reuniones. Y ahí fui bautizado con el Espíritu Santo. Entonces comencé a hablar en lenguas. Y Dios me trajo a la memoria. Dije, yo recuerdo esto de niño. Y mire, esta es una experiencia personal, pero se la cuento, se la cuento. Yo me puse a orar. Dije, Dios, ¿será posible que era lo mismo? Y puede usted creer que tuve una visión y en la visión me vi de niño ahí parado frente al pizarrón hablando y eran las mismas lenguas que hablo aún el día de hoy. Así que a mí me parece maravilloso. Eso es el bautismo del Espíritu Santo con su consecuencia natural que es la glosolalia. Y no voy a hablarle hoy de esto, pero tenemos que hablarlo porque la consecuencia es recibir poder. Cuando el Señor dice que haremos lo mismo que Él y aún más, cuando se habla de milagros, cuando se habla de la fe, cuando se habla de le hablarás a una montaña y le dirás quítate de aquí, todo esto es consecuencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por supuesto, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo es el que nos unge, la unción, el Espíritu Santo es el que nos recuerda todos los dichos de Cristo, es decir, es el Espíritu Santo, es Dios en nosotros. Pero también hay otro bautismo, el bautismo de fuego. Esto es muy interesante. Ayer yo me comuniqué con el hermano Sergio Scataglini, pensando precisamente en la pregunta y en el bautismo de fuego. Él tiene un testimonio lindo en un libro acerca de la santidad. Entonces él dice que él recibió el bautismo de fuego y en forma de pasión por la santidad. Así que yo me comuniqué ayer con él, escribí para invitarlo para que uno de estos viernes él nos acompañe y tengamos un evento en vivo, como lo tuvimos el 7 de agosto, pero con un invitado. Así que le escribí, no me ha contestado, pero ya estoy activo porque es importante, muy importante, el tema del bautismo de fuego. Pero bueno, en fin, sigamos con las preguntas, veamos por qué el tiempo vuela. Nos han preguntado también cómo identificar la voz, yo creo que ya lo hablamos, ya lo hablamos, felicitaciones, una ofrenda de paz, tres tipos de bautismo, la santidad y la búsqueda nos llevan a la revelación de la palabra, sí. Mire, aquí hay una pregunta interesantísima que dice, ¿cómo orar como conviene? ¿Puede ayudarme por favor? Mire, esto es maravilloso. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, aun cuando no sabemos qué o cómo orar. Este es el valor de las lenguas. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que habla en lenguas no habla a los hombres, habla al Señor. Dice Judas, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. El valor de orar en lenguas es maravilloso, pero sí extraordinario. Todos deberíamos hacerlo todo el tiempo. Dice Pablo que oraba en lenguas más que todos nosotros. Y también dice que oraba sin cesar. Entonces, se da cuenta, es una maravilla que usted mantenga esa comunión con el Espíritu Santo. Ahora, hay más preguntas, déjeme verlas, déjeme verlas. Nos dice acá, es que tenía yo una... Ah, bueno, dice, ¿cómo orar como conviene? Ayúdeme. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a la oración. Es el Espíritu Santo el que nos va a decir cómo orar como conviene. Es el Espíritu Santo el que guía nuestra oración. Tenemos que aprender a tener comunión con él para escuchar su voz. Aquí viene otro ejemplo maravilloso de otro amigo, siervo de Dios magnífico, que es Pat Robertson. Pat Robertson, toda su vida ha sido un jinete. A él le gusta lo de los caballos. Él desde niño ha montado. Entonces, varios ejemplos los toma, ilustraciones las toma de la hípica. Y este ejemplo, mire, yo lo vi hace mucho tiempo de labios de Pat y me bendijo inmensamente. Dice él que el caballo y el jinete llegan a tener una compenetración tan grande que cuando están en una competencia o lo que sea, ¿no? Pero dice que cuando el jinete quiere cruzar a la derecha, hace un movimiento que posiblemente es involuntario, pero tiene más fuerza en una pierna que la otra. Cuando él piensa que va a girar, el caballo lo siente y el caballo gira con él. Entonces, Pat decía, me acuerdo bien, esto es lo que nosotros debemos hacer. Cuando la voluntad de Dios sea escrita en la palabra, o sea la voluntad de Dios porque la escuchamos por la guianza del Espíritu Santo, en el instante que esa guianza viene, nosotros debemos ser como ese caballo que lo percibe instantáneamente e inmediatamente, de una forma espontánea, hacemos el giro hacia donde Dios quiere. Hay un ejemplo maravilloso en el Antiguo Testamento, en el desierto. Dios cubría al pueblo de Israel, usted recordará, con una nube de día y con un pilar de fuego de noche. Y dice la palabra que cuando la nube se levantaba, todos sabían que la nube se iba a mover. Entonces empacaban a toda velocidad, recuerden que eran nómadas en el desierto, empacaban a toda velocidad, me imagino que también tenían que empacar el tabernáculo de reunión. Y la nube se movía y ellos tenían que moverse detrás de la nube. Todos hemos predicado y usado un ejemplo similar a esto. Si usted se iba para la derecha y la nube se iba para la izquierda, ¿qué pasa? Ah, dice usted, perdí la nube y tenía que regresar. Bueno, eso es el caso exacto. Cuando perdemos la voluntad de Dios, cuando nos salimos porque se nos fue la nube para otra parte, la nube por supuesto es un tipo, es una metáfora de la voluntad de Dios. Cuando perdemos la conexión con la voluntad de Dios, inmediatamente hay una falta de paz en el corazón. Inmediatamente. Usted siente que perdió algo, que perdió algo. Entonces, usted tiene que regresar a donde tenía la paz de Dios. Porque dice Pablo, le escribe a los colosenses, deja que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Y eso es, tenemos que sentir la paz de Dios. A veces, tenemos que tomar decisiones. Cecilia y yo tenemos un dicho, una práctica ya común en nuestro matrimonio. Decimos, mira, las ventajas son estas, las desventajas estas. En la otra opción, estas son las ventajas, estas son las desventajas. Quizás ninguna opción es tan blanco y negro. Entonces, ¿qué decisión tomar? Nosotros decimos esto. ¿Qué te parece si tomamos la decisión A y dormimos con eso? Dormimos con eso quiere decir pasar una noche, a lo mejor dos días, ¿verdad? No sé. Y uno llega a sentir la plenitud de la paz de que esa era la decisión. O siente la plenitud, la incertidumbre de que esa no es la decisión. Y hemos usado eso como el acuerdo adentro de un matrimonio para seguir la voluntad de Dios. Porque debemos ser realistas. No siempre está clarísimo. A veces no tenemos una conciencia clarísima. Cuando una cosa es, a ver, si una cosa es pecado o no es pecado, pues eso es más fácil, ¿no? Cuando una cosa es mala y una es buena, es más fácil. Pero a veces dos son buenas. Pero usted no sabe si tiene que comprar esta casa o la otra. Usted no sabe si tiene que tomar este empleo o el otro. Usted no sabe si... ¿Me entiende? Entonces, a ver, usted no sabe si pone en este colegio a sus hijos o en este. Son todas decisiones que deberían depender de la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Él nos guía a toda verdad. Bueno, hay más palabras, más preguntas, pero me parece a mí que son similares. Aquí tenemos, por ejemplo, la llenura, la unción o el bautismo. Son muy similares. Y dice cómo discernir que una visión viene de Dios. Bueno, yo le decía mi método personal, no bíblico. Que es, si le bendice a Dios, si le da la gloria a Dios, si le bendice a usted y bendice a los demás. Yo siento que eso es la marca de que es de Dios. Pero una visión de bendición siempre va a usted a ponerla delante del Señor. Mire, regresemos al tema porque como que estoy dando vueltas en círculos. Necesitamos tener suficiente comunión con el Espíritu Santo para reconocer la voz del Espíritu Santo. Así es. Entonces, cuando usted reconoce la voz, usted ya sabe quién le está hablando. Y usted reconoce la guianza, reconoce la nube. Hay muchísimos símbolos y muchas metáforas en la palabra. Pero no hay nada como que usted, a partir del día de hoy, emplee un momento, un tiempo particular, todos los días, para hablar con el Espíritu Santo. Para pedirle, guíame a orar, guíame a adorar, guíame a alabar a Dios, guíame a la palabra, guíame a mi vida. Sé tú el director de mi vida. Sé tú el que dirige el ministerio. Sé tú el que pone las condiciones. Sé tú el que me ayuda a hacer un sermón. Mire, esto de las predicaciones es maravilloso. ¿Por qué no se puede esforzar y estudiar? Uy, se puede esforzar y estudiar y referencias y libros y diccionarios y todo lo que quiera. Pero cuando usted le dice al Señor y ora y ora y ora y pide la unción del Señor, es que se viene como que fuera un torrente de agua, todo, casa. Es una cosa maravillosa, es una cosa extraordinaria. Y voy a terminar con otro ejemplo. Tenía yo una hermana maravillosa, teníamos nosotros una hermana maravillosa. Digo teníamos porque falleció ya hace muchos años. Pero en el principio de nuestro cristianismo éramos muy amigos. Después ella falleció de un cáncer, pero éramos muy amigos. Y organizaba eventos ella y era lo peor que ustedes hayan visto en su vida para la organización. Yo que tengo un don de organizar o de presidir y que me resulta fácil, era una frustración horrible. Ella era capaz de invitar a la reunión sin haber alquilado el local. Era un fracaso para organizar. Pero ella no se preocupaba en organizar. Y ella se metía así, decía, metámonos a orar. Y metámonos a orar era orar horas y horas todos los días. Miren, las cosas se organizaban solas y la gente aparecía de todas partes y el evento era una maravilla. He visto otros que hacen un evento con un checklist, aparecen gerentes o gestores de eventos, y todo es maravilloso y la gente no llega. Bueno, yo aprendí que lo que va realmente a dar éxito en la vida es el Espíritu Santo. O sea, esta idea de ella, de metámonos a orar, eso era maravilloso. Maravilloso. Es una lección de vida. Entonces, lo invito para que usted crezca en su vida de oración. Mire que ya vamos, ¿verdad? Un pacto de santidad, tenemos el ejercicio de gratitud, tenemos la palabra de Dios. Vamos muy bien. Sí, vamos avanzando día a día un poco más. Entonces, ahora, yo le invito a que usted ore, pero con el propósito particular de tener comunión con el Espíritu Santo. Estudie su Biblia, lea los pasajes del Espíritu Santo, lea el Espíritu Santo sobre la vida de Pablo, lea acerca del Espíritu Santo sobre la vida de Cristo. Si quiere, lea ese libro maravilloso del Dr. Cho, mi compañero del Espíritu Santo. En fin, póngale atención al Espíritu Santo, cultive la oración en lenguas, cultive la oración en todo sentido, por supuesto. Pero mire, desde que uno amanece, uno tiene plena conciencia de la compañía del Espíritu Santo. ¿Acaso cuando usted se levante en la mañana no tiene conciencia de que su esposa o su esposo está ahí al lado? Bueno, igual, plena conciencia de que el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Así dijo, así dijo el Señor Jesús que nos lo iba a dejar aquí para que estuviese con nosotros todo el tiempo. Y así lo cumple el Espíritu Santo. Es maravilloso. Hay que aprender a gozar de la comunión y de la presencia del Espíritu Santo. Por hoy le dejo y le voy a preparar una serie nueva. Mire, primero no me he olvidado del final del anticristo, todavía tengo que trabajar ese tema. Pero le tengo una sorpresa. Voy a hacer una serie preciosa y ya la comencé a preparar sobre las fiestas del Señor. Pero no sobre las fiestas así, sino sobre las fiestas en su relación íntima con el Mesías. Y le va a sorprender a usted que el Señor ya cumplió cuatro de las fiestas, que faltan tres y que vamos a tener claridad del significado profético de las siete fiestas, pero en especial de esas tres. Y ahí voy a aprovechar para dar un mensaje que me han pedido ustedes y que realmente es importante acerca del día de descanso, del día del Señor, del día de reposo. Así que eso está en el futuro nuestro, pero no se me ha olvidado. Vamos a terminar el tema del anticristo y vamos a seguir con el tema profético. Es muy importante como para que nosotros lo dejemos de lado. Pero bueno, pase usted un fin de semana maravilloso. El domingo tengo una prédica extraordinaria que el Señor me dio sobre el momento más importante de todo el universo, de todo el plan de Dios. Ya me imagino que usted ya sabe cuál es, ¿verdad? Así que lo espero el domingo y por supuesto nos vemos el lunes. Que Dios le bendiga.